Bueno, 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 ¿queríais handhelds? ¿queríais portátiles? Pues preparaos porque ya se han presentado unas cuantas y en concreto hoy vamos a hablar sobre la nueva Ather Nitro Blaze y las nuevas Retrohead Pocket, así que vamos allá ¡Hola, hola! Soy Juandi y pues así estamos, el mundo de las portátiles no deja de brillar y todo lo que teníamos hasta ahora se va a proyectar de una forma meteórica para el futuro Esto significa que cada día vamos a tener más handheld PC en muchas más compañías Se está sumando al carro porque han visto que es una nueva opción gaming que mola, es muy cómoda, útil permite disfrutar de juegos de PC de manera portátil y la verdad es que le están poniendo muchas ganas Hoy os vengo a hablar de la nueva que se acaba de presentar por parte de Ather y sí, es que Ather sigue sacando productos y bueno, no vamos a entrar en la calidad de cómo puede ser o no sino que nos vamos a centrar en los datos objetivos de lo que trae la máquina y también vamos a hablar al final de las dos nuevas Retrohead Pocket, así que venga Empezamos por la Ather Nitro Blade 7, ¿qué es lo que tiene? Pues este nuevo handheld PC va a contar con un procesador AMD Ryzen 7 8840HS en lugar de venir con los Z1 Extreme que tienen la Rogalai y la Legion Go En cuanto a tarjeta gráfica va a contar con una AMD 780M que también tiene RDNA 3 como tiene la Rogalai y la Legion Go directamente a 12 núcleos que puede alcanzar los 2,7 GHz El procesador va a ser compatible con AMD Ryzen AI que son procesadores optimizados con inteligencia artificial para mejorar las operaciones por segundo, así que como veis el cuerpo y cerebro pues se asemeja a lo que tenemos hoy en día En cuanto a pantalla vamos a contar con un panel de 7 pulgadas a 1080p que hay gente preguntándose qué sentido tiene poner un panel Full HD con 7 pulgadas pues ahí lo tenemos totalmente táctil de 10 puntos, podemos colocar los 10 dedos a la vez en la pantalla con 500 nits de luminosidad y el panel va a ser IPS, podían haberlo puesto OLED pero no, no han querido arriesgar ahí Va a contar con una gama de color del 100% de sRGB y también va a ser compatible pues con AMD FreeSync En cuanto a RAM vamos a tener una memoria de 16 GB LPDDR5X y en cuanto a almacenamiento podríamos tener hasta 2 TB pero falta por confirmar si realmente la unidad va a venir con 2 TB o es que vamos a poder cambiar esta memoria Los botones pues vamos a tener lo estándar que tenemos ahora en una Rogalai o en una Legion Go y no vamos a contar por ejemplo con ningún pad táctil El botón de power al igual que en la Rogalai va a tener sensor de huellas Ah y una cosa importante de la pantalla que se me ha olvidado contaros es que va a ser nativamente horizontal por lo que el input lag debería ser menor en los juegos aunque hoy en día casi es inapreciable pero lo importante es que en teoría no debería presentar problemas con la generación de frames y demás algo que en la Legion Go han estado experimentando hasta hace poco Esta Acer Nitro Blaze 7 va a contar también con un botón dedicado para abrir el panel de Acer un software propietario como el Armory Crate o Legion Space va a contar con dos USB-C4 como tenemos en la Lai X y también lector de microSD Vamos a tener micrófono, entrada de audio jack, dos altavoces y a nivel de batería que es una de las cosas más importantes también vamos a tener una capacidad de 50W hora igual que tenemos en la Steam de Colette y muy similar a la Legion Go con sus 49,2 Aquí la verdad es que estoy un poquito decepcionado porque podrían haber apostado por algo mejor sobre todo teniendo en cuenta que ahora tienen la Lai X con 80W hora pero bueno aquí no han querido arriesgar y es posible que lo hagan por el precio porque sí, todavía no sabemos cuánto cuesta Finalmente el cargador va a ser de 65W tendremos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 como os he dicho un software propietario que va a controlar todas las características hardware y finalmente va a pesar 670 gramos con una dimensión muy similar a la Rogalai Así que esto es lo que tenemos A nivel estético personalmente no me llama mucho la atención no me acaba de convencer creo que ya podemos pasar un poco de estos rollos gamer con estas formas un poco extrañas o los colores llamativos por tener algo más sobrio y elegante y es que personalmente es lo que me gusta de las apuestas que tenemos hoy en día la Steam Deck es muy elegante, la Legion Go es elegante la Rogalai es muy elegante y esta como que desentona un poco por estos colores que tiene y no voy a decir que se vea un poco feota pero he visto compis en los comentarios del post que he puesto que sí que se lo parece aunque habrá que ver también en persona cómo se siente porque a lo mejor en persona es una maravilla de lo bonita que es esto lo tendremos que ver más adelante pero como os he dicho aquí lo importante es el precio y es que no sabemos todavía cuánto va a costar hay compis que dicen que si cuesta más de 500€ ya van a ser muerta y yo personalmente creo que esta de 600€ no va a bajar y sí que es cierto que ahora mismo hay alternativas hay competencia y puede que sea mortal para ellos pero bueno al final es una compañía gigantesca estarán viendo un poco el mercado a ver cómo pueden meter cabeza y quién sabe a lo mejor nos sacan un precio totalmente revolucionario y todos acabamos teniendo una hagan lo que hagan aquí lo importante es que al producto le den soporte que se sienta bien abrazada y que el software sea bueno porque al final si de todas las opciones nos estamos quedando con la Steam Deck a pesar de que no es la más potente de todas es por algo y ¿qué es ese algo? pues la esencia que tiene SteamOS el cariño que tiene el sistema operativo con el hardware que le rodea y al final hace que se sienta un producto súper bueno así que Acer si estás viendo este vídeo no cometas el fallo que cometió Lenovo con la Legion Go dale mucho mimo a tu software desde el principio trátalo bien, cuídalo con actualizaciones y gánate así la comunidad pues estas son todas las noticias que tenemos de esta nueva Handheld PC de Acer ya sabéis que aquí os voy a mantener informados siempre con todo lo que vaya saliendo así que ahora vamos a pasar a la Retroid y es que pronto van a salir las nuevas versiones de Retroid Pocket la Retroid Pocket 5 y la Retroid Mini y es que el objetivo de la Retroid Mini es un poco competir con esto que tengo aquí la RG Cube de Anbernic un dispositivo que va a ser muy pequeñito con un aspect ratio casi de 4 tercios y que pretende convertirse en la opción más ultra portátil de todas respecto a la Retroid Pocket 5 va a tener un tamaño similar al que tenemos en la Nintendo Switch Lite no han cambiado los joysticks frente a la versión anterior y todavía tampoco conocemos precio lo que sí que sabemos ya son algunas cositas por ejemplo, va a contar con una pantalla Super AMOLED lo que significa que se va a ver maravillosamente bien porque además viene con una buena densidad de píxeles y es que estas pantallas, cuanto más pequeñas son y más densidad tienen, mejor se ven en cuanto a procesador, van a contar con uno ARM que es el Snapdragon 865 y sí que es cierto que podrían haber añadido una última versión de Snapdragon por ejemplo la 870 que tuviese un poquito más de potencia pero bueno, la 865 va a hacer que tenga un poquito más de potencia que la Retroid Pocket 4 que es la que se vende actualmente y podemos esperar que la potencia nos permita jugar a juegos de Play 2 o de Gamecube a unos 1080p sin tener mucho problema por supuestísimo, vamos a poder jugar a 3DS quién sabe si rascar un poco de Play 3 creo que es demasiado ambicioso pero por lo menos la Play 2 y la Gamecube la controlamos y también diría que la Switch con Yuzuru Jinx este procesador formaría parte de la Retroid Pocket 5 y de la Mini y finalmente una de las cosas más maravillosas es que va a ser compatible con Linux con ARM Vian, que es una distro muy ligera de Linux y también con Batocera y es que si no lo sabéis, Batocera es una distro de Linux que utiliza Emulation Station y que es perfecta para jugar a vuestros juegos emulados que queréis jugar a la Play 1, a la Game Boy, a la Game Boy Color, SEGA todo lo que queráis meterle, hasta cierto límite lo vais a tener directamente descargando la imagen de Batocera y metiéndolo en una microSD que le vamos a meter a nuestra Retroid Pocket que este sistema sea compatible con Batocera es súper importante porque ya nos quitamos Android aunque puedan tener Android nos quitamos eso y podemos meter una distro pensada únicamente en juegos ya no se va a sentir como un móvil o tablet con emuladores ahora se va a sentir como un sistema que emula juegos de verdad y si quieres ver un poco cómo funciona Batocera en la Steam Deck en este canal tengo un de cero experto que por cierto tengo que actualizar con la última versión de Batocera para que veas lo fácil que es instalarlo todo en una tarjetita SD que la pones y la quitas cuando quieres para estas Retroid todavía no tenemos fecha de salida están poniendo muchísimas pistas en Twitter y demás pero de momento no hay nada así que bueno, lo que os he dicho antes os mantendré actualizados aquí en el canal y listo, hasta aquí las noticias de hoy ¿qué os parecen? bueno, tengo una noticia más que es la emulación de PlayStation 4 directamente en la Steam Deck con el nuevo emulador que están desarrollando pero esto lo vamos a hablar mañana tranquilamente ya que es posible que en dos semanas podamos jugar a Blockborne pero quién sabe de momento me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más déjame en los comentarios qué te parecen estas noticias sobre la nueva Handheld PC de Acer o las nuevas Retroid Poké yo voy a ir a preparar directamente el siguiente contenido que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche que disfrutéis de vuestras Handheld PC y de todo lo que tengáis entre las manos un besito a todos chao, 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 chao 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 chao